Es una ley que obliga a los tres poderes, a los agentes y funcionarios de los tres poderes, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, a recibir capacitación en perspectiva de violencia de género. En el mes de febrero trajimos a la doctora Dora Barrancos, que ella es asesora de Presidencia de la Nación y también tiene una larga trayectoria como historiadora, antropóloga y demás. En este caso, Mafía es doctora en filosofía de la UBA, ella también es investigadora, es quien también preside el Observatorio sobre Violencia de Género en Buenos Aires, en la magistratura en Buenos Aires. Así que, bueno, en este caso va a estar dirigida a funcionarios del Poder Ejecutivo, que en su momento no podían ingresar a la sala por una cuestión de espacio físico en el Berta Vidal de Batín. Entonces, bueno, ahora al ser virtual pudimos ampliar a todos los funcionarios que faltaban capacitar del Poder Ejecutivo, hemos invitado al Poder Judicial y a los legisladores de la Cámara del Congreso nuestro. ¿Qué día se va a dictar esta capacitación? ¿Por qué plataforma? Va a ser el día miércoles de 17, 19 horas y va a estar por Zoom y por el canal de YouTube de la Secretaría. Gracias. 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 Gracias.